La ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Si paseas con tu mascota, recoges sus desperdicios con una bolsa y depositala en un cesto de residuos. Si disfrutas de una bolosina, los envoltorios, tiralos a un tacho o guardalos en tu bolsillo. Cuando saquemos los residuos generados en nuestros hogares, lo hagamos en el horario que pase el camión recolector, en bolsas bien cerradas y ubicándolos en un lugar apropiado. No es mucho, simplemente, ¡hace tu parte! Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy